Hola a todos, bienvenidos a mi canal Frank y los Libros. Yo soy Frank y hoy tenemos el Book Tag del Medio Año. Este Book Tag es muy popular en la comunidad de Booktubers y ya lo había hecho antes en 2018 y este es el del 2019. En total he leído tan solo 32 libros pero es super bien porque voy más de la mitad de lo que me he propuesto leer en este año que son 60 libros entonces no encuentro que sean muchos, muchos, muchos pero sí es como un promedio pasable y bueno que honestamente me enorgullece mucho porque el año pasado solamente leí creo que 40 libros entonces ya creo que este sí voy a poder cumplir con el reto de leer mis 60 libros de este año así que sin más preámbulos vamos a comenzar con las preguntas de este Book Tag. La primera pregunta dice mejor libro de lo que va de el año y en esta ocasión les voy a traer la suma de los días de Isabel Allende. Les cuento que sí fue una decisión muy difícil porque sí he leído muy buenos libros en este año pero este me gustó muchísimo aparte de que es de mi autora favorita. Me encantó encontrarme de nuevo como con Isabel Allende de explorar a través de sus letras entonces quedé fascinada con este libro me encantó muchísimo lo disfruté bastante realmente y es un libro que si ya leíste Paula te lo recomiendo bastante porque la verdad es que vale muchísimo la pena leer si no has leído Paula y lo quieres leer de todas maneras te lo recomiendo porque es de verdad muy bueno pero digo que lean Paula primero porque así te vas a enterar de qué pasó con la hija de Isabel Allende porque esto es después de la muerte de su hija. He leído también otros libros que son muy interesantes y que me han gustado mucho entre ellos están Una Educación de Tara Westover que me gustó muchísimo. También está La Sociedad Literal, el pastel de piel, de patata, de Gersie. Creo que lo dije bien, no estoy segura. Pero ese también me gustó bastante. También me gustó Yo Seré la Última de Nadia Murat. Creo que es uno de los mejores libros también que he leído en este año. En fin, son unos cuantos pero el que más yo entiendo que ha llenado bastante mis emociones y la verdad es que es este libro. La siguiente pregunta es ¿Mejor secuela que has leído? No he leído libros con alguna secuela en este año. Creo que todos han sido autoconclusivos. Entonces como que no soy mucho de sagas, no soy mucho de continuar con una historia. No sé por qué, no me llama como la atención. Pero sí quiero leer este texto que es Un Mundo Sin Fin de Kent Follett. Es la continuación de Los Pilares de la Tierra. Entonces sí, este es uno de esos libros que quiero leer que es una continuación de lo que pasó después de Los Pilares de la Tierra y que me llama muchísimo la atención pero que me intimida bastante. No puedo dejar de pensar en el grosor de este libro. Pero nada, o sea, pienso que sí lo voy a leer muy pronto. Probablemente lo lea en uno de estos meses porque quiero leerlo por lo menos antes de que acabe el 2019. Aunque sea comenzar y ver de qué trata. Pero sí, este me llama muchísimo la atención. La siguiente pregunta dice ¿Libro que no has leído pero mueres de ganas de leer? Este que es El Tren de los Huérfanos por Christina Baker-Kling. La verdad es que me llama muchísimo la atención. Es un libro que lo tengo muy en la mira y que espero leerlo muy pronto, en especial en este verano. Creo que está en uno de mis libros que dije que iba a leer en este verano. Sí, este es uno de esos libros que me llaman mucho, mucho la atención y que espero leer muy pronto. Mayor decepción de lo que va de año. ¡Tarán! Pueblo Chiquito de Ilma Contreras. Ustedes saben que ya he hablado de este libro anteriormente. Uno de mis wrap-ups. Y la verdad es que no me gustó absolutamente nada ni cómo está escrito en mi historia, ni nada, 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 nada de este libro. Entonces, sí, esta es una de las grandes decepciones que he tenido este año porque la verdad es que pensaba que iba a ser una historia muy amena y terminé encontrando algo que no me gustó del todo. Mayor sorpresa de este año. Este libro, sí, tengo que decir que me sorprendió bastante. Uno, porque no está el género que acostumbro a leer, ustedes lo saben. Y lo segundo es que no esperaba que fuera tan bueno y que me llenara tanto como me llenó. Y estamos hablando de El Príncipe del Sol por Claudia Ramírez. La verdad es que es un libro que me sorprendió muchísimo. Yo esperaba que no me iba a gustar, pero al contrario, me gustó mucho, me gustó mucho. Los personajes, me gustó mucho la historia y en especial como en el final, en la tercera parte, como que esa sensación de tú no poder respirar por saber lo que va a pasar. Sí, eso me gustó bastante de este libro. Y espero leerla a continuación. Me muero de ganas de leerla a continuación. Así que, Clau, de verdad que espero leer tu próximo libro. Nuevo crush literario. No tengo crush literario en este año. La verdad es que no he podido superar a Jack de Los Pilares de la Tierra. Jack es como el hombre perfecto para mí. O sea, es mi crush de toda la vida. Bueno, lo conocí el año pasado. Es el crush mío que amo con locura y que creo que no me voy a separar nunca de él. Pero nada, espero ver si este año consigo otro crush. No sé, no estoy segura. No soy muy del crush literario realmente. Soy como muy específica, incluso hasta con la vida real. Soy muy específica con lo que me va a gustar. O sea, no me fijo solamente en el físico, sino lo que realmente piensa la persona y cómo actúa la persona. Y no sé por qué, pero me llama mucho la atención las personas que son un poco tímidas. Pero sí me gusta ese tipo de persona y no sé si es por qué me identifico con esas personas, pero sí. La siguiente pregunta es, ¿Nuevo personaje favorito? Tengo que aclarar que no he finalizado el libro todavía. Me quedan muy poco por finalizarlo. Y es este, que es Largo Pétalo de Mar. Que amo este libro, de verdad. Y no lo he terminado todavía, pero me gusta mucho la historia y me gusta bastante. Todo lo que tenga que ver con ficción histórica, Fran y los libros, está aquí. Sí, me ha gustado mucho un personaje en especial, que es el personaje de Ophelia en este libro. Me gusta mucho lo directa que es. Me gusta mucho el desarrollo de ese personaje, de cómo se ve lo imponente que es. Es una persona que me encanta, a pesar de estar manipulada básicamente por su familia. Logra decir lo que quiere y hace lo que quiere, aunque sea escondidas, como sea, lo hace. Entonces, eso me gusta mucho de Ophelia. No lo he terminado el libro. No puedo dar una conclusión específica de si realmente llenó mis expectativas completamente. Pero lo que he leído hasta ahora, me ha gustado bastante de este personaje. Así que sí, Ophelia de Largo Pétalo de Mar. Libro que me ha hecho sufrir en este año. Marión, 13 años para siempre. No lo he terminado. Me falta muy poco también para terminarlo. Pero lo que he leído de él, la historia que he leído de él, me ha cautivado de una forma impresionante. Me ha conmovido bastante. Y es una historia real que pasó. Esta niña de 13 años, que decide suicidarse a causa del bullying que hacía en su escuela. La verdad es que me ha hecho sufrir mucho desde el principio. Es como una carta que le ha escrito la madre a Marión, donde le va contando todo lo que pasó después de su muerte. Y la verdad es que me ha conmovido bastante y me ha dolido mucho en el alma. Y me ha hecho muy triste realmente. Y otro libro que no se puede quedar, voy a mencionar dos libros aquí, que es Cometas en el Cielo, de Khaled Hosseini. Y la verdad es que este es uno de esos libros que me han conmovido tanto. Y he llorado tanto. Y amé mucho el personaje de Hassan. Lo quise muchísimo, de verdad. Y lo quiero todavía mucho. Amé este libro con todo mi corazón. Y espero que también más personas puedan amarlo como yo lo amé. Realmente es uno de mis libros favoritos también de este año. Y me conmovió hasta el último momento. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Me gustó en la forma como está escrita. Pero sufrí mucho al leerlo. Libro que te ha hecho feliz. Y diría que es este, que es Largo Pétalo de Mar, de Isabella Allende. Este es uno de los libros que he disfrutado bastante. Y me ha hecho muy feliz poder leerlo. Y conocer de algo que sí realmente pasó. La siguiente es adaptación favorita del libro a película que viste en este año. Y diría que Criadas y Señoras. Sí, ya me he visto la película antes. Pero la volví a ver este año. Y me quedé impactada nuevamente. Y lloré mucho también nuevamente. Me gustó bastante. No he leído todavía el libro. Lo tengo muy pendiente. Pero sí quiero conseguirlo para poder leerlo. La siguiente es ¿Video favorito que has hecho en este año? Y mi video favorito es el primer año de Luna que le hice un video para ella. Y me gustó mucho hacer ese video. Lloré con ese video muchísimo. Y realmente lo amé con todo mi corazón. ¿Libros que quieres leer antes de acabar el año? Quiero leer muchos libros. Creo que todo lo que hay aquí lo quiero leer. Ya, ya, ya. Pero no tengo tiempo. Necesito más tiempo como todo lector. Les voy a mencionar tres de los que más quiero leer. Que es este. Que es Rebellión en la Granja por George Orwell. Que la verdad me llama muchísimo la atención. Es un libro que lo han recomendado bastante. Es uno de esos clásicos que tienes que leer sí o sí. Además de que es uno de los libros que me propuse leer antes de los 30 años. El siguiente es Deporado de Huracanes que lo recomendó Alexis Ayala. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención. Él habla muchísimo sobre este libro. Además de que se lo ha regalado a varias personas. Incluyendo a Valentina de El Carnar, el librero de Valentina. Y Valentina habló muy bien de este libro. Así que me parece una gran opción para leerlo. Y otro que me llama la atención es este. Que es El Olvido que Seremos por Héctor Abad Faciolince. Me llama muchísimo la verdad la atención. Espero leerlo muy pronto. Además de que está entre mis libros que voy a leer en este verano. Así que espero leerlo y comentarles por aquí qué tal me pareció. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme. Recuerda que todas mis redes sociales son franquiloslibros. Déjame en los comentarios qué libro te llamó la atención. Cuál fue la pregunta que más te gustó. En fin, déjame lo que quieras en los comentarios y yo lo estaré viendo. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.